Como un cielo de verano Al boliche de la espina, cerca del televisor Vamos, vamos a abrir a la celeste Vamos, desde el cerro de John León Vamos, como dice el negro jefe Los gafonas son de palo Que comience la función Vamos, vamos arriba a la celeste Vamos, la de ayer y la de hoy Vamos Los campeones de los pibes Los botines del cincuenta Rock and roll y bandoneón Cuando juega un hueco los tres millones Corren las almas, corre el corazón Corren el mundo y gira el balón Corren pinto de la ilusión Como los murieron de aquella canción Vamos Los cuatro campeones de América y del mundo Vamos Vamos A Chaiti se muestra amor Vamos Que la historia está cantando Con el ritmo de la teca Con la fuerza de unión Vamos, 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 vamos Vamos arriba a la celeste Vamos Con la cinta de un cordión Vamos con la cinta de un cordío sin bajar a la que se muero, como destino del campeón. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del budista, mando abajo del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba la celeste, vamos. Vamos arriba la celeste, vamos. Vamos arriba la celeste, vamos arriba la celeste, vamos. Vamos arriba la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos. Vamos arriba la celeste, vamos. Desde el cerro Bellón, vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos. Vamos arriba la celeste, vamos. La de ayer y la de hoy, vamos. 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 Vamos.